Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora le vamos a presentar nuestro siguiente invitado, se trata de Luis Alberto Tejada, quien es el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el partido de la liberación dominicana y parece ser que por un bloque opositor en que esté integrado la fuerza del pueblo y el partido revolucionario dominicano, de acuerdo a como están anunciando la posibilidad de un frente opositor, ¿qué tal de cierto hay en eso? Buenos días ante todos, Alberto, Laura, Percio y también por invitarnos a este prestigioso programa matutino y aprovechar para saludar a toda nuestra gente de nuestro municipio Santo Domingo Este y a todo nuestro equipo también de campaña que nos acompañan esta mañana y responderte que nosotros estamos concentrados en nuestra agenda de trabajo, hay una comisión que designó nuestro partido de la liberación dominicana con el tema de las alianzas y realmente todo lo que le convenga a nuestro pueblo, a nuestra gente, pues yo entiendo que como una fuerza ya opositora tanto del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, pues lo que más convenga pues que eso sea bienvenido y nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo actualmente y nuestro partido siempre ha sido un partido pro alianza. A ver Martínez, ha asumido la Santo Domingo Este porque ha recorrido contigo ya como en tres oportunidades, ¿quieren fortalecer la candidatura de la provincia o del municipio de Santo Domingo Este o es que ese municipio es tan grande que hay que fortalecer los votos hacia el PLD? Lo ha dicho todo ahí Alberto, nuestro municipio de Santo Domingo Este, un municipio de más de 775 mil electores con una población de más de 1 millón 200 mil habitantes y todo candidato que quiera ser presidente de la república tiene que contar y tiene que pensar en Santo Domingo Este y nuestro candidato y próximo presidente, Abel Martínez, pues ha visitado ya en varias ocasiones. El sábado pasado pues estuvo en Las Caletas y estuvimos nosotros acompañándole y la semana antepasada pues estuvimos una reunión con todo el sector empresarial, ahí compartimos, intercambiamos ideas de cada una de nuestra visión política y nuestro candidato Abel Martínez está puesto en lo de él para poder convertirse en el próximo presidente de la república, un hombre que con sus acciones lo ha expresado todo, un hombre de estado, un hombre que realmente como diputado tiene una gran experiencia, presidente de la Cámara de Diputados como fiscal también tiene una gran experiencia y de Santiago ahí hay un antes y un después. ¿Hay espacio en Santo Domingo Este para alianzas? Hasta ahora mismo nosotros estamos concentrados, Laura. Porque ahí parece como que todos los soldados ya están listados. En nuestro trabajo y cada una de esas cúpulas de partidos pues ellos están en sus acuerdos. Yo estoy concentrado en que voy a ganar este próximo 18 de febrero las elecciones municipales. Luis, en el caso del partido de la Liberación Dominicana ha dejado claro que usted será su candidato. Es correcto. En el caso de la Fuerza del Pueblo también eligió un candidato a pesar de que estaba muy sometido al cuestionamiento público por situaciones pasadas. Y tercero, el PRM está en proceso de seleccionar su candidato. Y con ese escenario aún imperfecto, ¿han ustedes medido más o menos el potencial de cada partido ahí y la candidatura? Claro que sí. ¿Qué dicen los números? Nuestro partido con todo el activismo, con todas las asambleas, actividades, contactos todos los días en las calles. Nuestro partido sigue reestructurándose, nuestro partido sigue fortaleciéndose. Y la mejor evidencia es ahora mismo que Luis Alberto es el candidato puntero de todas las encuestas a vida y por haber. Luis Alberto está por encima de un 45% en todas las encuestas que hemos tenido acceso, que nos presentan los empresarios, que nos envían los amigos y todo eso. O sea, eso es una evidencia de que nuestro partido sigue creciéndose y fortaleciéndose en nuestro municipio de Santo Domingo. ¿Usted fue un candidato? ¿Y ese grupo que anda con usted ahí que veo? Eso es parte de toda nuestra estructura. Brevemente te puedo mencionar que ahí está nuestra queridísima regidora y miembro del Comité Central y próxima diputada, la compañera Edita Sandoval. Está nuestro coordinador de campaña, también miembro del Comité Central. El compañero Florán Gél Cuevas, que es también presidente de la circuncrición número uno. Está el compañero Dani Recio, que también es precandidato a diputado. Está Ángel Danilo Mesa, que es miembro del Comité Central. Julio Cuello, que es precandidato a diputado y que es también el presidente de la juventud en nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. La doctora Jocelyn Sánchez, miembro del Comité Central. Eso quiere decir que... Coordinadora del sector externo. ¿Ese grupo de personas que te acompaña, tú quieres dar demostración de que está compacto el PLD en esa zona? Ante todo, nuestro partido está con una unidad monolítica, mucho más que toda la historia de todos los candidatos que ha llevado en todas las ocasiones. Nosotros estamos trabajando con el único objetivo de nosotros, rescatar nuestro municipio de Santo Domingo Oeste en estas próximas elecciones. ¿Cuál es el planteamiento para el municipio? Es un municipio complejo, complicado, que surgió antes de ser ordenado. ¿Cómo ordenar todo aquello? ¿Qué usted le está planteando para que la gente considere que usted puede ser su gobierno municipal? Primero, expresarte que Luis Alberto, como un hijo de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste, tiene una visión clara del municipio que tenemos, el municipio que queremos y el municipio que nos merecemos. Luis Alberto tiene tres propósitos para nosotros poder trabajar por el desarrollo y el rescate de Santo Domingo Oeste en la rivalización, en el abandono que se encuentra actualmente. Segundo, nosotros vamos a convertir a Santo Domingo Oeste en una ciudad limpia, en una ciudad organizada, en una ciudad ordenada. Y en tercero, nosotros vamos a crear todas las condiciones para seguir construyendo obras de infraestructura que vayan en mejora de la calidad de vida de todos nuestros pobladores y devolverle el sentimiento y el orgullo a nuestro municipio. Luis Alberto va a trabajar con un equipo técnico, un programa de gestión, porque entendemos que Santo Domingo Oeste tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia económica. Santo Domingo Oeste, un municipio que realmente su ubicación es una ubicación muy estratégica. Es la entrada y la salida de la ciudad primada de América, un municipio que más del 70% de acuerdo a los estudios socioeconómicos es de una clase media, donde nosotros tenemos 8.654 empresas formales y 13.240 empresas informales, microempresas y emprendimiento. Y nuestro municipio tiene lo mejor, que es todos esos lugares históricos, emblemáticos, que son atractivos para atraer turistas, tanto nacionales, internacionales. Y tenemos ese Faro a Colón, tenemos esa iglesia ermita Nuestra Señora de Rosario, tenemos ese malecón que está rebosado de todas esas costas del Mar Caribe, tenemos Aquasplas, tenemos el Acuario Nacional, nosotros tenemos también los Tres Ojos, tenemos el Parque Manantial del Cachón de la Rubia, el Monumento a la Caña. Y nosotros lo que tenemos que garantizarle a todos nuestros visitantes, a toda nuestra gente, es seguridad, tener una buena policía municipal moderna, tener todas nuestras calles y todos esos espacios públicos bien iluminados, con buenas cámaras de seguridad, nosotros tenerle a toda nuestra gente lo más importante, que es un plan, un plan bien definido. Y nosotros vamos a trabajar con ese dolor de cabeza que tiene nuestro municipio, que es la basura actualmente. ¿Cuál es la situación actual de la basura? Porque ese ha sido uno, precisamente, como tú lo dices, de los dolores de cabeza de la actual gestión, pero se supone que han venido construyendo una solución con la adquisición de camiones. ¿Es esa una alternativa que pueda realmente solucionar el problema? Brevemente, Laura, te voy a responder esa respuesta. Actualmente nuestro municipio de Santo Domingo Oeste está produciendo alrededor de 1.500 toneladas de basura, y solamente esta actual gestión está recogiendo 900 y 800 toneladas diarias. O sea que se están quedando en todas las calles, en los espacios públicos, alrededor de 500 y 600 toneladas, que afecta enormemente la salud de toda nuestra gente, de todos nuestros pobladores. Y está evidenciado que si realmente la actual gestión de estas autoridades municipales tomaron esa metodología de empezar a comprar e importar unidades de camiones, esa no ha sido la mejor decisión. Luis Alberto, tan pronto, seguramente, el próximo 24 de abril, nosotros vamos a crear todas las condiciones para nosotros licitar y volver con la tercerización, porque estamos convencidos de que eso es lo que más conviene. La contratación para la recogida de basura es la solución, que sea una empresa privada con camiones de alta tecnología o sea el que ejecute eso. Así mismo es, Alberto. Esas empresas privadas tienen que cumplir con todos los acuerdos contractuales en esos pliegos de condiciones que nosotros vamos a estar poniendo. Pero una de las buenas soluciones que nosotros vamos a traer y que nosotros tenemos que darle curso a eso, eso es lo que nos explica a nosotros nuestro artículo 52 de la ley 176-07, donde nos da a nosotros la autorización a nosotros crear unidad operativa territorial a través de hacerlo de delegaciones, para que cada una de esas delegaciones pueda, por polígono, pueda tener la responsabilidad de tener la debida eficiencia en esos servicios municipales que le brinda la alcaldía a toda su gente. Y esa será una de las grandes soluciones. Tenemos que nosotros seguir trabajando con la ley 225-20, que es la ley de manejo de residuos sólidos y con medio ambiente, ubicar el lugar para nosotros construir lo que es ese destino final, ese relleno sanitario. Tenemos que seguir educando a nuestra población con el manejo de lo que son los desechos sólidos desde el origen, desde a su destino final, porque la basura realmente es dinero. La basura si le damos el mejor uso para poder nosotros reciclar, para nosotros poder ya después que esos desechos que van a ese relleno sanitario, nosotros poder coprocesarlo, convertirlo en energía, eso va a generar empleo y va a dinamizar la economía. El problema es que la gente en Santo Domingo Este no le gusta pagar la basura. Entonces, si se busca una tercera, o sea, una empresa privada, ellos van a cobrar. Entonces, ¿cómo paliar eso? Porque entonces la gente de Santo Domingo Este va a pensar que es un impuesto que le están impuestos. No, la tercerización es para el servicio de la basura. Nosotros vamos a hacer todas las gestiones para que el cobro del servicio de la basura pues pueda incluirse en el cobro del servicio de la energía eléctrica. Ustedes saben que también nosotros en la ley de energía eléctrica, la 125-01, está destinado que el 3% de todos los cobros del servicio de energía, el 3% debe de entregársele a los ayuntamientos. Y nosotros vamos a crear todas las condiciones y hacer todas las gestiones que debo resaltar que la gestión del exalcalde ido a destiempo, Juan de los Santos, eso quedó muy avanzado, esos acuerdos para poder transparentar lo que es el cobro del servicio de todos los espacios públicos, de las luminarias que brinda Ede Este. Y Ede Este, de todo lo que cobra, pues poder a nosotros también retribuirnos el 3% de la energía eléctrica. En eso nosotros vamos a gestionar para hacer acuerdos. Porque lo que pasa en la actualidad es que se compensa mucho de ese ingreso. Es correcto, pero es lo que te digo, con ya la transparentización, los acuerdos bien claros, de que el uso de ese servicio que se utiliza en todos esos espacios públicos, de esas luminarias, y ya uno poder cobrar, ya uno va a tener algo más transparente y un mejor ingreso para el ayuntamiento. En una gestión tuya, ¿cómo recuperar los espacios que en la Venezuela, en la Sabana Laga y en la San Vicente también se han tomado todos esos negocios, discotecas? Es una locura. Tenemos nosotros que seguir trabajando en campañas de concientización educativa ciudadana. Nosotros vamos a recuperar todos esos espacios públicos de las avenidas, de nuestros parques, de nuestras plazas, brindándole, vuelvo y te repito, una buena seguridad ante todo, brindándole una con cámara de seguridad, con una buena policía municipal, y también trabajar con el tema medioambiental, trabajar en campaña contra la contaminación sónica y visual. Tenemos que seguir nosotros trabajando en nuestro municipio. Hay dos acontecimientos que han ocurrido que quería su opinión. Primero, el malecón de Santo Domingo ha sido rehabilitado y parece que la zona está viviendo la fiebre que vivió el Distrito Nacional en un momento. No sé qué le ha parecido esa obra, segundo. Sí, ese... La famosa terminal de autobuses que la ha convertido en una... Un elefante. En una estancia para el ITLA, una escuela de cultura, de arte. ¿Usted está de acuerdo con este proceso o cambiaría el rumbo de eso? Expresarle con respecto a lo del malecón, fue lo que te expresé, que el malecón es uno de nuestros principales atractivos turísticos, que nosotros lo que tenemos que garantizar es de manera sistemática un buen mantenimiento de aseo y limpieza, hacer esos debidos acuerdos con también Politur para mantener esa buena seguridad de todos nuestros visitantes. Y con el tema de la parada de autobuses, nosotros con nuestro equipo técnico, tan pronto nosotros nos juramentemos, nosotros vamos a hacer una evaluación del objetivo original de ese proyecto, que fue una infraestructura muy costosa y que actualmente está siendo sobreutilizada. Y con el Ministerio de Medio Ambiente... ¿Y qué haría? Podemos nosotros ver el impacto que generaría eso. Ahora, Luis Alberto entiende que ese proyecto es un proyecto que descongestionaría el tránsito en el casco urbano, porque todos esos autobuses no tendrían que entrar a la ciudad. Y debo de expresarte que, al menos en el mismo área, en el mismo perímetro, actualmente una compañía de autobuses va a instalar una terminal de autobuses cerca de ahí, de esa área. O sea, ¿tú entiendes que ese edificio debe convertirse en lo que era la parte original, que era una parada de autobuses? Nosotros tan pronto nos juramentemos, nosotros vamos a estar haciendo todos esos levantamientos acorde con lo que arroja ese diagnóstico, pues nosotros estaremos tomando decisiones porque entendemos que esa es una infraestructura que podría, de manera colateral, aprovechar, dar mucho desarrollo a nuestro municipio. Uno de las cosas que se pueden lograr ahí es nosotros llevar la terminal del metro hasta esa avenida Las Américas. Nosotros poder descongestionar, vuelvo y repito, lo del tránsito, siempre y cuando trabajando y viendo el impacto ambiental que pueda ocasionar esa instalación de esa terminal de autobuses. El gobierno pasado dejó el metro hasta el aeropuerto y el actual gobierno ha anunciado un proyecto parecido, similar, que sale por la 27 y cubre San Vicente, creo que San Vicente es de Pau. También la segunda línea del metro que va también hasta allá, hasta el distrito municipal de San Luis también. Exacto, pero básicamente el máscara de San Luis es llegar hacia el aeropuerto internacional de Las Américas. Es correcto, es correcto. ¿Usted está de acuerdo con esa obra? Claro, eso sería una obra magistral y decirte también que tenemos nosotros que seguir trabajando, eso será una de nuestras prioridades, nosotros buscar alternativas y soluciones al caos del transporte en nuestro municipio de Santo Domingo Este, nuestro municipio en las primeras horas de la mañana y ya después que la gente sale de los trabajos, lo que es la carretera Mella, esquina San Vicente de Paúl, la charles de Gor con la entrada de mi vivienda, la charles de Gor con la entrada de Mendoza, también la San Vicente de Paúl, esquina Fernando de Navarrete, ahí nosotros tenemos que hacer todas las gestiones a vida y por haber para que se construyan, ahí paso a desnivel, tenemos que nosotros hacer las debidas alianzas de trabajo con el ITRAN, con la DGC y la Dirección de Planeamiento Urbano, integrar a todos los actores del transporte, los empresarios, los usuarios, para crear una verdadera concientización y campaña educativa desde el destino original donde el usuario usa y el destino final donde llega, nosotros seguir trabajando para rotular la señalización de nuestras calles en línea horizontal, y vertical, vamos a hacer alianza público-privada para la construcción también de parqueos, principalmente esos parqueos inteligentes que ustedes saben que tienen esas plataformas, eso será de las cosas que van a descongestionar el tránsito en nuestro municipio, nosotros gestionar con obras públicas para que se sigan asfaltando, para que se sigan haciendo esos bacheos, porque esas calles con muchos hoyos imposibilitan la buena movilidad del tránsito, vamos a seguir instalando más semáforos, vamos a seguir dándole de manera sistemática ese mantenimiento a cada uno de esos semáforos, y seguir trabajando para poder controlar esa grave problemática y dolor de cabeza. Gracias a ustedes por su invitación y siempre abierto a conversar de nuestra visión política. Tenemos más oportunidades adelante para estar aquí con ustedes. Bueno, y agradecer nuevamente al grupo de dirigentes que estuvo acompañando a Luis Alberto Tejeda, que forma parte de su equipo de trabajo en Santo Domingo Este. José Luis Alberto Tejeda, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este. Gracias por el PLD. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.